Bueno, estamos ante un presupuesto histórico, 81,3 millones de euros que van a revertir en el beneficio de Ponferrada, de todo el municipio, no solo de la ciudad, sino de todo el municipio de Ponferrada. Es un presupuesto que toca absolutamente todas las áreas y parcelas del ayuntamiento para producir un cambio, para producir una transformación positiva que encare este nuevo mandato, este nuevo ejercicio presupuestario. Y voy a descargar algunas de las importantes partidas de inversión, de infraestructuras y de modernización que pretendemos llevar a cabo en el ayuntamiento. Por fin va a concluir o se va a concluir la urbanización de la calle Badajoz con 77.000 euros, la semi-epaturalización de la calle Ancha y Obispos Mundo con 450.000 euros, la calle del Cristo y el centro de Ponferrada, de 315.000 euros, que luego puede ser replicada en otras zonas, evidentemente, de la ciudad. Plan de asfaltados y aceras por 519.000 euros. Eliminación de la red de fibrocemento, 150.000 euros. Modernización de la Brigada de Obras, 126.000 euros para ese camión cesta. Camión con carga, con basculantes, 60.000 euros. Y una furgoneta de 5 plazas más 2, de 70.000 euros. Además de los equipos de soldadura y motosoldadura por un valor de unos 10.000 euros. En total, 270.000 euros. Protección y salubridad animal. Comederos y bebederos para nuestras colonias felinas, que tienen que ser sustituidos, evidentemente, por unos de PBC y acordes. Por lo tanto, hay un gasto de 7.000 euros. Igual que se van a mejorar las zonas de suelta canina con 6.000 euros, para que pueda tener zonas también de sombra y mejorar, en este caso, los bebederos, vamos a hacer una ampliación del albergue canino por valor de 30.000 euros, porque es necesario también tener una zona de suelta y vamos a implantar una nueva zona de suelta canina por un valor de 18.000 euros.